Tiene la palabra la diputada Flavia Morales. Muchas gracias, señor Presidente. Primero quiero agradecer a la Presidenta de la Comisión y a la Vicepresidenta porque la verdad el trabajo que se hizo fue un ejercicio amplio en el consenso de cuatro proyectos que tenían sus aristas diferentes y se logró un consenso. Yo creo que pensando en uno de los actores que no... Lo que no se nombra dicen que no se visibiliza y acá no se nombró a los alumnos. Reconozco el esfuerzo enorme que están haciendo cada uno de los docentes de nuestra hermosa Argentina. Pero nadie está hablando de la preocupación que tienen nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros jóvenes, si pierden o no pierden el año, para qué se esfuerzan, dónde se conectan. Más allá de las familias que es nuestro deber acompañarlos y transitar, aunque no sepamos, esta crisis nos interpeló a todos, interpeló al sistema sanitario, al sistema económico, pero la educación no quedaba aparte. Y considero que tratar, aunque sea este artículo de manera tardía, porque ya está sucediendo, lo veo como una puerta que se abre y poder volver a hablar en este Congreso de la Nación Argentina de Educación. Y la verdad que lo celebro, lo celebro enormemente, porque si queremos definir qué modelo económico queremos, tenemos que definir qué sistema educativo queremos, porque ambos se conectan, ambos sirven. Con respecto a lo que se mencionaba, y quiero reivindicar y aclarar, Conectar Igualdad en su momento fue un programa cuestionadísimo. Tuve el orgullo, y con la cabeza bien alta lo digo, de militarlo y recorrer cada punto de mi provincia, y de entregar la computadora, y no solo la computadora, sino los contenidos locales que desarrollamos. Porque a veces pensamos que con todos los ejemplos puestos en el Río de la Plata, los pibes los entienden, y no. Porque el que vive en la lejanía, el que vive en la colonia, el que vive en un paraje, por ahí ni sabe dónde queda el Río de la Plata. Entonces hay que acercar el aprendizaje con ejemplos cercanos a su realidad. Muchísimos contenidos y el primer portal educativo se desarrolló mientras transitó el Conectar Igualdad. La verdad que yo no voy a redundar en todo lo que dijeron los colegas propinantes, con algunos acuerdos más, con otros menos, pero sí sostengo esta postura que de ahora en más nos guste o no todo cambiará, como en este Congreso. Yo creo que estamos dándonos un debate porque no todos pensamos lo mismo en cuanto a este artículo y llegamos a un consenso. Y se logró gracias al trabajo que se hizo en comisión. Cambió la modalidad, es una metodología diferente. La educación a distancia es cierto lo que dice, por eso coincido en cada parte con cada una, porque creo que con la opinión de todos conformamos y hacemos la propuesta más allá de lo partidario. La educación no tiene color partidario. Los pibes no es que son los pibes que no quieren ir a la escuela, son los pibes sin oportunidades. Y nosotros tenemos que estar acá para brindarles las mismas oportunidades a que vive en la capital federal como el que nació en Irigoyen, en Andresito. ¿Por qué hoy tenemos una fibra óptica desarrollado un nudo impresionante que es la red Capricornio? Y la desarrollaron, y lo digo con mucho orgullo, y sabe que esta temática a mí me apasiona. Y lo desarrollaron las provincias que tienen a los más pobres y a los más ignorantes, pero tienen cerebros, tienen talentos, y sobre eso tenemos que trabajar. Hay una frase que la anoté y por ahí no guste, pero la verdad el currículum voló por el aire. Qué bueno que voló por el aire y que nos interpeló a todos y que nos tengamos que replantear qué vamos a enseñar en la escuela, qué es lo importante o no. Y también acallar nuestros egos personales y dejar de generar contenidos curriculares desde el Congreso cuando no tenemos las competencias para hacerlo y eso le corresponde al Ejecutivo. Dejemos de sobrecargar. Como docente el programa me corría siempre. La continuidad pedagógica existió siempre porque no llegás con los contenidos y porque querés que tus pibes aprendan todo. Tenés el supervisor acá, el director de nivel acá y no llegás porque no sos mago, porque los docentes hacen magia. Y celebro que esto en buena hora dé la oportunidad para que debatamos entre todos y dirán en el medio de la pandemia, y sí, porque de esta pandemia podemos salir de dos formas, o seguimos transitando en el barro, tenemos las herramientas para generar un mejor futuro. Ya termino, Presidente. Quiero cerrar con una frase, no me quiero olvidar, el gran debate que lo venimos esquivando, que es la formación docente, dejémosle de pedir magia a los docentes cuando los estamos formando como en el siglo XIX y les emparchamos, todo con espacios TIC, espacios no sé qué, que no sirven para nada. Capacitamos, sí, hacen lo que pueden. Hoy no es momento de capacitar, hoy es momento de acompañar, de estar al lado de los docentes y de generar plataformas que en muchas provincias, no quiero sonar redundante, pero Misiones tiene su propia plataforma. Estoy en desacuerdo en la compra de contenidos extranjeros, totalmente, pero desarrollémoslo, tenemos talento acá, tenemos un montón de personas que se dedican a hacer eso. Cierro, el futuro se construye, no se conspira ni se resigna. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.